Me estoy echando un pulquito en los pinos con mi amigo, Adrián García Ortiz, Adrián. Entonces, ¿cómo era la rima? Son versos, es que no puedo decir el verso sin decir salud, sería trampa y me castigan. Lo que pasa es que yo ya casi no tomo pulque, ya soy hombre de buen vivir, ya nomás un pulgo diario y cada otro día es un barril. Y el que me decías ahorita, ¿cuál era? El otro dice, salud señor Bagay, a tus pencas me encomiendo, una me de esta cruda y otra que me estoy comiendo. ¡Eso! ¡Salud desde los pinos! El pulquito de Tlaxcala Para que diga el verso que dice, al primero le hago gesto, al segundo donde hay más de esto y al tercero donde me acuesto. A ver, agármelo de abajo porque es un cambio real. A ver, chico, ¿qué es porque me interesa? A ver. Es pulquito. A ver, es que esta olla ya es nueva y apenas la estamos enseñando. A ver, lo vamos a seguir. Permítame. Es pulquito también. A ver, pero a mi amigo, espéreme. Me permite para este... Para mandárselo a mi mamá. Mira mamá, con la grabadora. Me decías que en familia ganaron un concurso. Se hizo el concurso, ¿a qué sabe la patria? De gastronomía tradicional. Entonces concursamos con un guiso que se llama huevo de maguey al rescoldo. Sacamos el primer lugar nacional. Esto es el corazón del maguey cuando se capa, se le quita la parte más tierna, la parte central. Y eso se guisa. Mucha gente no sabe que eso se consume. Lo guisamos, se envuelve en otra penca y se cocina con penca seca que se llama mesote. Y eso deja una brasa con mucha ceniza que se llama rescoldo. Entonces el guiso fue huevo de maguey al rescoldo. Felicidades, sí. El pulquito está de lujo, ¿eh? Muchas gracias. La bebida de los dioses. Sí, gracias, gracias.